Hola a todos y a todas. Por si no me conoces, soy Esther de Cosmética de Trincheras, la escuela online en la que puedes aprender todo lo que necesitas para crear tu cosmética natural en casa. Hoy estoy emocionada de presentarte mi nuevo curso online de elaboración de cosméticos gelificados. Ahora te explico de qué va, pero te adelanto que si alguna vez has pensado, has soñado con crear tus propios productos de belleza y tus productos de higiene personal, este es tu curso. Si por el contrario ya has hecho tus pinitos y creas tus productos y quieres profundizar un poquito más en el mundo de las gelificaciones, todo con ingredientes naturales, por supuesto, este curso también va a ayudarte un montón. Vas a aprender todo lo que necesitas saber para crear geles cosméticos desde cero. Vamos a explorar diferentes formas de realizar cosmética utilizando agentes gelificantes naturales. Desde la conocida goma xantana, la goma guar, la goma ráviga, el sílice, biscolit, alginato, agar-agar, pectinas o semillas de lino, entre muchos otros ingredientes. Crearemos diferentes productos cosméticos estables y duraderos. Desde una gelatina dental, sí, sí, como lo oyes, gelatina dental, pasando por un gel para piernas cansadas, gominas, definidores de ondas y rizos, desodorantes, serums faciales, etcétera, etcétera. Vas a realizar un montón de productos naturales, súper efectivos y todos en formato gel y súper agradables y seguros para tu piel y tu cabello. Además, son tan fáciles de preparar que la mayoría de ellos no requerirán ni calor. El curso se divide en diferentes módulos, todos ellos con contenido teórico y con 25 videorecetas, 25, para que aprendas el paso a paso sin problemas. Vamos a analizar qué son, cómo funcionan, qué tipo de agentes gelificantes existen. Vas a aprender con cada uno de ellos a realizar geles, tanto acuosos como oleosos, dependiendo del producto que queramos realizar. Vas a dominar la técnica de las gelificaciones y además podrás incorporar activos a tus productos para personalizarlos según las necesidades de tu piel y de tu cabello. En el curso voy a ofrecerte muchas ideas y consejos de cómo hacerlo. Al final de ese curso no solo tendrás el conocimiento teórico, sino también la práctica necesaria para crear tus propios cosméticos en gel. Además, requerirás un certificado que avala tus nuevas habilidades. Y todo esto 100% online desde la comodidad de tu hogar y a tu ritmo. No lo pienses más y súbete ya al carro de la cosmética natural sostenible, donde solo tú controlas los ingredientes de lo que ofreces a tu piel.